Ese amigo que nunca te deja en los momentos difíciles, en los momentos cuando no sabes a dónde ir, él nunca te deja. Todo tiene su tiempo, todo tiene su día, pues llega un momento que me sobran los amigos. ¿Cómo estás en ese tiempo? Todos te dan la mano, todos te sonríen, porque ese es el tiempo. Cuando todo se acaba, se alejan los amigos, se van tus amistades, todos se oyen de ti. Cuando estás enfermo, tal vez en la prisión, allí te acordarás que nací en los amigos. Amigos, solo yo, se llamo Jesucristo. 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 ¿Cuánto decimos amén? Amén.